Esto es sumamente importante, porque en primer lugar, generalmente los procesos de integración regional o los bloques han tenido a su cargo este proceso desde los ejecutivos o desde los organismos multilaterales. Pero los congresos, los parlamentos, no se han visto involucrados en el desarrollo del impulso de estas iniciativas. La Alianza del Pacífico tiene este atributo, que ha involucrado a los parlamentos y los parlamentos finalmente son los representantes del pueblo, los que están conectados con las necesidades, inquietudes y retos que trae la población para el desarrollo. En segundo lugar, el dinamismo, la flexibilidad, la poca burocracia que se ha estructurado alrededor de esta iniciativa me parece que es la que va a permitir avanzar con mucho más celeridad y con objetivos concretos de tal manera que yo auguro mucho éxito a la Alianza del Pacífico y así vamos a contribuir desde nuestros propios estados y desde nuestros propios parlamentos para que realmente la población sienta que este tipo de integración está beneficiando directamente al desarrollo local. La oportunidad de conquistar mercados con la apertura, con la globalización de los mercados, con la eliminación o reducción de aranceles tiene al mismo tiempo otro reto que es cumplir estándares y en eso tenemos que concentrarnos porque hoy realmente las barreras ya no son arancelarias sino para arancelarias y estas barreras para arancelarias no son otra cosa que cumplir estándares en la producción de bienes y servicios y ahí es donde estamos flaqueando. Entonces en la medida de que este grupo de la Alianza del Pacífico pueda identificar nichos en el mercado, oportunidades, potencialidades en la región y nosotros contribuyamos con medidas, iniciativas, espacios para que no solamente la gran empresa sino también la pequeña, la mediana empresa pueda sumarse a la conquista de estos mercados globales y yo creo que va a dar unas enormes oportunidades para la región. ¿Qué importancia tiene hoy para Perú el Asia Pacífico y por tanto para la Alianza? Bueno, este grupo realmente es interesante porque es homogéneo en cuanto a su, digamos, modelo económico, en cuanto a las libertades, en cuanto a la apertura comercial, en cuanto a la estabilidad macroeconómica que tiene, en cuanto a los niveles de crecimiento. Entonces, además de que todos tienen tratados de libre comercio, entonces estas características homogéneas del grupo es la que va a permitir avanzar. No obstante eso, el comercio entre nuestros países aún sigue siendo muy pequeño, se habla de un 5% respecto de las exportaciones a otros continentes, a otros países. Eso nos está diciendo que tenemos una enorme oportunidad, tenemos un techo muy alto para intensificar el comercio en la región, pero fundamentalmente fortalecerse los cuatro países para poder conquistar otros mercados más exigentes. Y eso implica, por ejemplo, la necesidad de crear o compartir centros de innovación tecnológica para todos los países que permita ir avanzando en conjunto hacia esos objetivos.